MÚSICA MÚSICA Es raro, porque no estás entrenando pero no estás compitiendo. Tampoco entras en la rotación del equipo habitual en un entrenamiento como si formas completamente parte de él. Nosotros estamos muy agradecidos que el Barcelona nos haya permitido poder entrenar con el equipo, pero a la vez echamos de menos el competir en esta altura de la temporada y sobre todo en el punto de carrera en que me encuentro quiero aprovechar los años que tengo y legalidad. Y este es uno de ellos. MÚSICA 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 Trabajamos más duro y ganamos dos campeonatos a los dos siguientes. Y eso quedará ahí para siempre. Son cosas que son importantes recordar los momentos difíciles y duros porque son los que te llevan realmente a los buenos. MÚSICA 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 Iremos a por todas como hemos hecho cada campeonato y veremos dónde nos lleva el campeonato al final. A ver si podemos tener esa opción y poder conseguir el sueño olímpico y el campeonato que nos falta para haber roto todo lo que se nos ha puesto por delante. Un poco se pierde la percepción del valor de las cosas porque no es lo mismo algo que, por ejemplo, tú tengas que trabajar todo el mes o todo el año para comprarte o pagar una hipoteca o la entrada de un piso a que no tengas que hacerlo, a que simplemente cuando te apetezca lo haces. Un poquito esa percepción sí se pierde porque las dimensiones y las magnitudes son diferentes. ¡Gracias!